Música Hola, buenos días, venimos a la expo de Siempre Saludable, venimos representando a la empresa Nutrecer. Nosotros traemos botanas deshidratadas que son productos naturales, están horneados y deshidratados, no contienen nada de grasa. Nosotros traemos arándano que aparte de ser un antioxidante nos ayuda a purificar la sangre, a limpiar los riñones, a prevenir el cáncer. Semilla de girasol que es muy buena para la circulación, artritis, calambres, problemas reumáticos. Frijol de soya que nos ayuda a auxiliar el control de los síntomas de la menopausia, mejorarlo para la próstata, los hombres, para fortalecer los huesos. La lenteja que es muy buena para la circulación, el colesterol y la anemia. También traemos lo que es el maíz, el trigo, el arándano, frutas deshidratadas. El grano de café también es un antioxidante, nos ayuda mucho para prevenir algunas enfermedades, para el rendimiento físico y mental, el chicharrón de soya, la papa deshidratada, el churrito, el plátano, el amaranto. Nosotros los invitamos a la tercera expo de siempre sale, debe 29 y 30 de junio. Esperemos y nos acompañen con nuestros productos que son botanas deshidratadas en nuestra empresa Nutrecer. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video